¿Listos para seguir aprendiendo con PlayQuiz? Veamos cuántas preguntas de conocimiento general puedes responder correctamente. Ahora, relájate, concéntrate, PlayQuiz. ¿Qué isla es famosa por sus estatuas gigantes llamadas Moais? La respuesta es la Isla de Pascua. ¿Cómo se llama el estado del agua en forma de gas? La opción correcta es Vapor. ¿Qué animal es conocido por su habilidad para colgarse de los árboles con la cola? El mono. ¿Cuál es la capital de Italia? Te reto a tener menos de cinco errores. Roma. ¿Qué tipo de animal es un águila? Ave. ¿Qué energía proviene del sol? Energía solar. ¿Qué animal tiene rayas negras y blancas? Cebra. ¿Cuál es la capital de Japón? La opción correcta es Tokio. ¿Qué continente está cubierto casi en su totalidad por hielo? Antártida. ¿Qué animal marino tiene ocho brazos? El pulpo. ¿Cómo se llama el órgano encargado de filtrar la sangre en el cuerpo? ¿Cuál es el órgano más grande del sistema solar? Júpiter. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? ¿Qué animal es famoso por ser muy, muy trabajador? ¿Qué animal es el órgano más grande del mundo? La hormiga. ¿En qué continente se encuentra el país de Brasil? América. ¿Qué es un volcán? Una montaña que expulsa lava ¿Cómo se llama el proceso por el cual el agua cae del cielo en forma de lluvia? La respuesta es... Precipitación ¿Qué animal es famoso por dormir durante meses en invierno? La opción correcta es... ¡El oso! ¿Qué es un eclipse solar? Cuando la luna bloquea al sol ¡Plequiz! ¿Qué tipo de animal es una serpiente? ¡Reptil! ¿Cuál es la capital de Alemania? ¡Berlín! ¿Qué tipo de animal es un delfín? ¡Por supuesto! ¡Mamífero! ¿Qué fenómeno meteorológico es una descarga eléctrica en la atmósfera? ¡Relámpago! ¿Cuál es el segundo planeta más cercano al sol? ¡Venus! ¿Cuál es la capital de España? ¡No olvides suscribirte y darle like al video! ¡Madrid! ¿Qué planeta tiene el día más corto del sistema solar? ¡Júpiter! ¿Qué animal marino es conocido por sus largos tentáculos? ¡Medusa! ¿Qué deporte se juega con una pelota y un bate? ¡El béisbol! ¿Qué continente es conocido como la cuna de la civilización humana? ¡África! ¿Qué herramientas se usan para medir la temperatura? ¡El termómetro! ¡Tiene la pirámide de Chichen Itza! ¡México! ¿Qué tipo de animal es una rana? ¡Amfibio! ¿Qué planeta tiene anillos? ¡Saturno! ¿Qué planeta es conocido como el gigante gaseoso? ¡Júpiter! ¿Quién escribió Romeo y Julieta? ¡William Shakespeare! ¿Qué es el ADN? ¡Material genético! ¿Cómo se llaman los huesos que protegen el corazón y los pulmones? ¡La respuesta es costillas! ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ¡Ciudad del Vaticano! ¿Qué país es famoso por sus canguros? ¡Australia! ¿Cuál es la capital de Argentina? ¡Buenos Aires! ¿En qué continente está el desierto del Sahara? ¡Por supuesto! ¡África! ¿Quién fue el líder del Imperio Romano? ¡Julio César! ¿Quién era el líder de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuánto es 9 por 8? ¿Cuánto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2? ¡16! ¿Quién escribió La Odisea? No olvides suscribirte a Play Quiz para más contenido como este. ¡Homero! ¡Play Quiz! ¿Cuál es el nombre del dragón en la historia del Hobbit? ¡Smoke! ¿Qué fenómeno natural ocurre cuando la Tierra tiembla? ¡Terremoto! ¿Qué animal es conocido por cambiar de color según su entorno? ¡Camaleón! ¿Qué animal es considerado el más grande del mundo? ¡Cantado! ¡La Ballena Azul! ¿Qué se celebra el 14 de febrero? ¡El Día de San Valentín! ¿Qué animal tiene comúnmente manchas negras en su piel amarilla? ¡No! ¡No! Leopardo ¿En cuál de estos deportes se usan raquetas? Tenis ¿Cuál es el país de origen del karate? Japón ¿Cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol? Once ¿Qué deporte se practica en la NBA? Baloncesto ¿Qué planeta es conocido como el planeta rojo? Marte ¿Cuánto duró un año en la Tierra? 365 días ¿Cómo se llama la galaxia donde está la Tierra? Vía Láctea ¿Qué planeta tiene el mayor número de lunas? Saturno ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Júpiter ¿De qué estilo artístico es el pintor Salvador Dalí? Surrealismo ¿Qué instrumento musical es de viento? Deja tu respuesta en los comentarios ¡Play quiz! ¡Hombre! ¡Míralos! ¡Grande! Oye, hacéis un gran trabajo que lo sepáis Y de verdad que agradecemos la labor que hacéis Lo digo en serio Muchos éxitos y que os siga yendo así de bien Y yo que me alegro ¡Bien hecho! Terminaste el reto Ahora escoge uno de estos videos Y sigamos jugando juntos estos... ¡Play quiz!